Club América y Deportivo Toluca se enfrentarán en duelo amistoso en un intento por retomar el ritmo antes del inicio de la apertura 2023. Ambas plantillas tuvieron una remarcable participación en el torneo anterior, las chivas eliminaron a la América durante el Clásico Nacional que se celebró durante las semifinales 2023, mientras que Toluca se quedó en los cuartos de final ante el que sería el futuro campeón de la Liga MX. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León será el próximo sábado 17 de junio en la cancha del América First Field de Salt Lake City en Utah contra Toluca. Como normalmente sucede, se espera que los aficionados a ambos equipos del otro lado de la frontera hagan presencia en buen número en el estadio y es por eso que los boletos se encuentran ya a la venta. Mediante la página de touraguila.com, las entradas para este compromiso se ha liberado y van desde los $45 hasta los $175. Aún hay tickets a la venta según lo especificado por el mencionado sitio web, por lo que los aficionados tendrán disponibilidad para hacerse de ellos. En la recta final de los preparativos para el inicio de la apertura 2023 de la Liga MX, América y Toluca han acordado disputar un emocionante partido amistoso como parte del Tour Águila. El encuentro, que se llevará a cabo como parte de la preparación de ambos equipos, promete ser una excelente oportunidad para poner a prueba sus estrategias y a sus jugadores. Tanto las Águilas como los Diablos Rojos están enfocados en aprovechar este partido de preparación para afinar su buen nivel de juego y consolidar su esquema táctico. El partido se llevará a cabo en punto de las 19.30 horas hora local y la transmisión se llevará a cabo por la señal de TUDN, la plataforma digital VIX, según lo menciona la cadena deportiva en su sitio web. Si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos dejes tu like y si quieres recibir noticias de nuestros Diablos Rojos de Toluca, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Reporto para toda la banda, Eric Sánchez.